Quiero que me piden que venga a enseñarles unos ganchitos, así que les voy a enseñar unos ganchitos Como un comentario, lo que dice que están lindos mis ganchitos, ya Así que les voy a enseñar como un show, ya A ver, ¿qué les opina este? O este es de mi colegio Y este es este, a ver, ¿qué opinan? ¿Les gusta? Si les gusta o no, ok, no, no les... Comenten si cuál les gusta o no Es que la de la mini lo tenemos guardado No sé de dónde lo han guardado Acá está Si, esto es lo que me presentaron en los videos Acá está, miren Acá está Todo lo que está en arriba Mira, ¿y qué les opina mi carterita de los... Pequantina Todo eso ¿Qué les opina? Mira, mis ganchitos, de colegio ¿Pero qué les opina? A ver, ¿les gusta sí o no? ¿Cuál les gusta? Comenten en los comentarios Si les gusta el de la mini en que la han visto en el video ¡Chau!